Punto por punto El día de hoy nos encontramos en la panificadora El Sol de Cuernavaca ubicada en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 350 de la colonia Acapancingo. Como ya sabemos, se acerca el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, por lo que acudimos con el maestro panadero Marco Jiménez de la panificadora El Sol de Cuernavaca para que nos explicara cómo es el procedimiento para elaborar la rosca de reyes. Pues principalmente es huevo, la harina que no puede faltar, mantequilla que es lo que le da más el sabor, algo de leche en polvo y levadura como siempre para que pueda levantar y pueda desarrollar bien. Pues bueno, primero tenemos que revolver todos los ingredientes conforme el tiempo que se tiene que dar. Después una vez ya que está lista la masa, pues le vamos a pasar a un poco de refrigeración para que agarre un poco de fuerza. La comenzamos a pesar conforme a los gramos que queremos, ya sea de kilo, de dos kilos, dependiendo. Y una vez ya pesada, pues la empezamos a forjar, que es estirar la masa para que le demos la forma. Y las ponemos en las charolas y una vez ya con los muñecos, pues lo pintamos con huevo para que agarre un color, ya cuando esté dentro del horno. Y bueno, pero antes pues también se le pone lo que es la pasta, que también lleva una preparación diferente, y pues el latte y todo lo que es la decoración extra. Principalmente las que aquí realizamos, las de siempre, son las tradicionales, que son las de mantequilla. Independientemente de eso, la pueden decorar, la decoran con, ahorita la están decorando con chocolate, o con algunos otros ingredientes, pero principalmente pues son las tradicionales, las que llevan mantequilla y con el acitrón o el latte. Aproximadamente, dependiendo también el tamaño de la rosca, pero por ejemplo la de dos kilos, aproximadamente una media hora, entre veinte o entre media hora, para que pueda agarrar bien el color, y pues para que se cose completamente, ya que es más grande. Tamaños, existen diferentes tamaños, pues hemos hecho desde las más chiquitas, que son de sesenta gramos, hasta la más grande que es de dos kilos, y hasta de tres kilos, que pues son las más grandes, de un kilo, medio kilo, un cuarto, tres cuartos, que de las, hay de diferentes tamaños.